Penúltimo en la papeleta, pero en los tres primeros lugares en resultados electorales. Construye se renovó y supo construir su camino al éxito. Atrás dejaron el nombre de la ruptura 25, pero no de sus rostros más visibles que le dieron vida en 2004. Luego de pelearse con la alianza país de Rafael Correa y ya con la fama de los forajidos que derrocaron al presidente Lucio Gutiérrez. Juan Sebastián Roldán, Norman Wright, Iván Granda, Alexandra Ocles y María Paula Romo, la más recordada sobre todo por la ex asambleísta Yahaira Urresta, por su paso por el Ministerio de Gobierno y por su rol en las protestas de octubre de 2019, por el que dos años después fue destituida por la Asamblea Nacional. Su primer intento presidencial con Norman Wright en 2012 lo dejó mal parado y en 2014 el CNE le quitó su personería jurídica. Resurgió de entre las cenizas como el ave fénix y en 2020 se convierte en Construye, con Juan Fernando Velasco como su ficha presidencial, sin que lograra el respaldo esperado a pesar de su fama como artista. Para la contienda electoral de 2023 se lanza nuevamente a la pelea presidencial, con Fernando Villavicencio en la papeleta, a quien luego de su asesinato reemplazaron con Cristian Zurita. Y aunque no pasó a la segunda vuelta, Construye se llevó el tercer lugar con el 16,37% de respaldo, esto es 1,6 millones de votos. ¿Pero a qué obedecen estos resultados? Según la consultora política Natalie Becerra, hay tres factores que jugaron en el triunfo de Construye. La ruptura siempre ha sido un movimiento que ha estado presente en la política en los últimos años. O sea, María Paula ha sido una figura muy fuerte. Una gran parte de ese 16.algo que sacó Zurita corresponde a este voto anticorreísta que veía en Fernando la única fuerza que podía enfrentarse al correísmo, a la maquinaria correísta como tal, y pertenece a eso. Pero existe también un porcentaje de gente que no necesariamente es anticorreísta, pero que vio con dolor, con ira, con solidaridad lo acontecido con Fernando Villavicencio. Y como te digo, también ahí jugó mucho el tema de cómo se movió la campaña. ¿Victoria de María Paula Romo? Según Becerra, a pesar de que la exministra es una figura fuerte, no participó activamente en esta campaña y por ende no se le puede atribuir a ella el triunfo. Lo cierto es que activa o no, María Paula Romo salió fortalecida en estas elecciones anticipadas.